Música Así que viene la del mar, con R Música Siga el viento frío en la ventana, no es verano ya esta mañana Guardo el mes de agosto en la maleta, echo el cierre de cualquier manera Bruja el huracán en nuestra puerta, sopla lobos al beso que entera Entra en nublas nuevas en la casa para no pasar llamadas Viene el mar, que bien desea Y baila, que bien desea Música El despertador se ha puesto en hora, empieza el imperio de la tostadora Tenga tiempo quieto en la frontera, no te han dicho que estamos en guerra Tú te haces pequeño, a distancia quedas en la orilla del mar Que bien desea, que bien desea Y bailar otro más, que bien desea Nada avanza hacia atrás, no en Ir un día más Nada avanza hacia atrás, no en Ir un día más O! Se acaba la función, que se queda el temor Música Que no me da más Si no fuera siempre tarde Hoy podríamos viajar Al mar Que viene y se va Y bailar otro guance Que viene y se va Nada van hacia atrás De ningún día más Ya está en la función Y se te arregla Música Y se te arregla Gracias Gracias Voy a aprovechar Para presentaros a la banda Música